Así es, señores. El VAR ya no se usará para cualquier cosa, por lo menos en el fútbol top de Inglaterra. La Premier League cambia las reglas y les pone fin a los cobros milimétricos. Esos que de repente uno decía, pero ¿cómo lo cobra? ¿Cómo va a estar offside por un pelo de su cabello? No, señores. Eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque la competencia inglesa modifica varias disposiciones para darle una mayor naturalidad al fútbol y a las decisiones referiles. Apuntan a los fuera de juego, a las manos y a los contactos en las áreas, o sea, los penales. La Premier League ya está en desarrollo. El campeonato británico, atractivo por definición, considerando que se trata de uno de los torneos más competitivos del mundo, ofrece ahora un nuevo elemento para concentrar miradas. Es el primero que se atreve a modificar los criterios de la aplicación del VAR. La finalidad no es otra que darle una mayor naturalidad a la interpretación de las reglas del juego, según los antecedentes que arroja el uso de la tecnología. Hay tres situaciones específicas, ya las dijimos anteriormente, en las que se aplicarán estos nuevos criterios. El fuera de juego, las manos y los penales, las infracciones dentro de las áreas. En relación a las primeras, en este caso las fuera de juego, habrá cambios relevantes. Los jueces asistentes ya no deberán esperar a que finalice la jugada para levantar la bandera. Para mí era una estupidez. Y, lo más significativo, dejarán de sancionarse los offsides milimétricos, como sucedía hasta antes de la entrada en vigencia de las modificaciones. ¿Se acuerdan cuando iban y tiraban algunas líneas ahí? No, está offside por el cabello, está offside por el dedo chico del pie, está porque el hombro está offside. Atrañas, ahora eso se cambia. El director del comité de árbitros de la competición de la Premier League, Mike Riley, dice En una situación de fuera de juego realmente cerrada, seguimos los mismos procesos que hicimos el año pasado con el VAR. Está hablando para atrás. Tiramos las líneas de un píxel, colocamos la línea de defensa y luego la línea de ataque. Luego colocamos las líneas de transmisión más gruesas y si se superponen esas situaciones ahora se considerarán como reglamentarias. O sea, nunca más esos offsides estúpidos y anti, anti fútbol. La otra variante tiene que ver con las fricciones en el área sancionables como penal. Ahora se establece que para ser sancionado como penal deben ser claros. Se ha perdido un poco ese deporte de contacto probablemente por la intervención del VAR, evalúa Riley. O sea, nadie, nadie estaría en contra de lo que está diciendo el mandamás del arbitraje en Inglaterra. Dice, la experiencia de la Eurocopa ha demostrado que la gente lo agradecerá. Si permites que el juego fluya, si aceptas que algunos contactos pequeños simplemente no son faltas, que son parte del juego. Añadió también Riley. Qué genio, viejo. Era tan simple como ser un poquito más flexibles en los roces. No todo roce es falta. Se acabaron los penales medio estruchos. Se acabaron esas exageraciones de los jugadores que apenas sentían el contacto se tiraban al suelo para que cobraban penal. Se acabó eso. Se está volviendo un poquito más justo ahora. Las variantes, dice el mandamás de los jueces, obedecen a la retroalimentación que han recibido de parte de todos los actores del juego. ¿Quiénes son todos los actores del juego? Los jugadores, los técnicos, los mismos jueces, los árbitros, los hinchas, los dirigentes. Todos. Todos. Habla Riley, dice. La retroalimentación que hemos recibido de los clubes y jugadores es elevar ese umbral. De modo que los árbitros no busquen minuciosamente ligeros contactos, sino que consideren tres factores. Ojo con esto. Atentos. El primero, ¿hay un contacto claro y adecuado? Segundo, ¿ese contacto tiene una consecuencia? ¿Hace que se caiga? Y tercero, ¿o es la motivación del jugador utilizar ese pequeño contacto para caerse y para ganar un penal? Es importantísimo eso. Ya no se va a cobrar cualquier roce. Ya no se va a caer en el juego delantero simulador. Me gusta esto. Neymar ya no podrá obtener tantos penales. La conclusión entonces es clara. El VAR no está para los simples roces. Si hay un contacto claro con consecuencias claras, eso es lo que penalizas. Y no entras en los contactos leves ni en el campo ni en el VAR. O sea, el árbitro no va a cobrar contactos leves y el VAR tampoco los va a cobrar. No les va a decir, hey, revisa esta jugada porque hubo un roce. Ya se acabó eso. Por lo menos en la Premier League. ¿Qué crees tú? ¿Deberían estos cambios también llegar a Sudamérica? ¿Deberían llegar a la Conmebol sobre todo? ¿O también expandirse por todo el mundo? ¿Qué te parecen estos cambios? La Premier League no solamente, bueno, los ingleses no solamente crearon el fútbol. Ahora lo están mejorando. Están mejorando el VAR. El VAR que llegó quizá para impartir justicia. Pero que está muy lejos de eso. Con esto podría un poquito mejorar la cosa. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios. Participa porque tus comentarios son muy importantes para este canal. Y como siempre, si te gusta mi contenido, regálame un like. Es gratis. O suscríbete también si ya ves mucho mi contenido. Suscríbete. También es gratis. Y si ya estás suscrito y ya le das likes a mis publicaciones, únete. Apoya el funcionamiento de este canal. Por una pequeña cuota mensual, un pequeño aporte mensual, estarías ayudando mucho a esta plataforma a seguir creciendo y darle oportunidades a otros generadores de contenido también. Están apareciendo ahora también los miembros. Muchas gracias a todos ustedes por hacer posible el funcionamiento de esta tribuna. De este espacio sin floros, sin humo, sin mermelada, sin chamullo. Recuerda que soy Adolfo Hidalgo, elchileno.p. Y esto fue el comienzo, el inicio del fin del bar tal y como lo conocemos. Hasta la próxima. Chau.